¡Ahora, viva la fiesta! La viescita ha comenzado, vamos todos a bailar La viescita ha comenzado, vamos todos a bailar Para así gozar la vida y alegrar al corazón Y así no sentir ni pena, ni tristeza, ni dolor Para así gozar la vida y alegrar al corazón Y así no sentir ni pena, ni tristeza, ni dolor Al pobre le gusta siempre, vivir solo divertido Y el rico por no gastar, solo vive afligido Es mejor morir comido antes que morirse de hambre Es mejor morir comido antes que morirse de hambre La viescita ha comenzado, vamos todos a bailar La viescita ha comenzado, vamos todos a bailar Para así gozar la vida y alegrar al corazón Y así no sentir ni pena, ni tristeza, ni dolor Para así gozar la vida y alegrar al corazón Y así no sentir ni pena, ni tristeza, ni dolor Para así gozar la vida y alegrar al corazón Para la vida que paso, lo que gano voy gastando Porque cuando yo me muera, tres tablas me voy cargando Por eso lo que yo tenga, todito me de ir logrando Yo no he de hacer como el rico, que todito va guardando Yo no he de hacer como el rico, que todito va guardando